Bueno, pues que no debe de haber nada que limite la libertad y todos esos supuestos delitos que tienen que ver con insultos a la autoridad deben de eliminarse. Bueno, ya nosotros estamos hoy o mañana por publicar una modificación a la Constitución o para enviar una iniciativa de modificación a la Constitución, a la ley, sobre el artículo 33. Porque antes el que se consideraba extranjero pernicioso, porque hacía un cuestionamiento al gobierno, se le deportaba. Eso lo vamos a quitar. Y ese artículo viene, yo creo, sin duda de la Constitución de 1856, pero puede ser que esté también desde la primera Constitución federal, la de 1824. Entonces, se elimina ese artículo. Y lo otro, ya también se suspendió lo de injurias al presidente. Ahora se da angusto insultándome. Pero no hay ningún problema por eso. Hay libertad.